¡Estamos grabando! ¡A ver, a ver! ¡Ya está grabando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahora no coge fuerza esto! ¿Qué pasa? ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Estamos grabando! ¡Ya está grabando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahora no coge fuerza esto! ¿Qué pasa? ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Lidia, cuidado! ¡Venga, va! ¡Tira, tira! ¡Vámonos, tira! ¡Algo, quítate delante! ¡Siete veces y ya está! ¡Cuatro, cinco, seis, siete! ¡Quitaos! ¡No sale más! ¡No, no, dale, dale, dale más! ¡Más, más! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Tampoco! ¡Tienes que darle a las ocho seguidas! ¡Ahora, ahora! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga!